Yo te anoche el pasado, que lo que tengo es mi habitación Aunque sé que el tiempo ya pasó, siento que la vida Es que me encanta todo de ti, es imposible no ponerme así Porque contigo en el pasado fui feliz, y ahora que ya no te tengo Y otra noche en el salón, porque no te tengo en mi habitación Aunque sé que el tiempo ya pasó, siento que la herida aún no se cerró Y otra noche en el salón, porque no te tengo en mi habitación Aunque sé que el tiempo ya pasó, siento que la herida aún no se cerró Me siento vacío, desde que tu corazón partió de al lado mío Y tengo que confesarte que estoy perdido, desde que nuestros corazones tomaron distintos caminos Y sé que nada de esto va a suceder, porque tal vez otra persona a tu lado esté Y otra noche en el salón, porque no te tengo en mi habitación Aunque sé que el tiempo ya pasó, siento que la herida aún no se cerró Y otra noche en el salón, porque no te tengo en mi habitación Aunque sé que el tiempo ya pasó, siento que la herida aún no se cerró Y otra noche en el salón, porque no te tengo en mi habitación Aunque sé que el tiempo ya pasó, siento que la herida aún no se cerró Y otra noche en el salón, porque no te tengo en mi habitación Aunque sé que el tiempo ya pasó, siento que la herida aún no se cerró N-A-C-H-O Dime, novia ¡Suscríbete al canal!